Señoras y señores, bienvenidos de nuevo a Magazine Espectacular, como siempre en esta gran discoteca musical, esta vez del Folclor Vallenato, cuando recientemente acaba de terminar la versión, corríjame muchachos, si es la versión 46 del Festival Cuna de Acordeones en el municipio de Villanueva, en el departamento de La Guajira, donde se homenajeó a mi compadre Ismael Fernández y a su prima hermana Rita Fernández. Y aquí tenemos a tres grandes ganadores de este festival en este bello pueblo guajiro, que representa mucho Folclor Vallenato y más de cuatro décadas y media está llevando este hermoso Folclor a todas partes del mundo. El gran ganador en la categoría profesional, el señor Bolaño, Río Bachero L, Edgardo Bolaño. Ya lo tuvimos aquí hace dos años, si no, Edgardo, ¿verdad? Cuando ganaste este juvenil en el Festival de la Leyita de Valle del Parque. Exacto. Por el lado de Barranquilla, dos grandes ganadores y estuvo otro ahí metido en la película que es, si no estoy mal, Ariel Noguera, pero bueno, esta vez no contó con suerte. Edwin Medina en la categoría aficionado de acordeón aficionado y también Juan Carlos Molina Arteta en canción inédita también de Barranquilla. Se lo dije que los barranquilleros y los riohacheros están volviendo a salir porque Riohacha tenía mucho rato, aparte de hace dos años, que no había ganado en muchos festivales e incluso este año ganaron en el Francisco El Hombre. Corrígeme, Edgardo. No, este año Francisco El Hombre los premios se los llevó Oscar Díaz, los tres premios. Ah, bueno, pero Oscar Díaz, el hijo de Ivo Díaz, los tres premios hicieron, hicieron el 3 en 1 por primera vez en 16 años. Así es, primera vez. Sí, por primera vez el hijo de Ivo Díaz, Oscar. Oscar Díaz, gran joven, gran talento, que también lo tuvimos en exclusivo en Magazine Espectacular. Recuerde que Magazine Espectacular cumple 18 años este año, el primero de diciembre, y estaremos celebrando nuestro gran aniversario de la mayoría de edad, donde ya vamos a tener nuestra cédula de ciudadanía de nuestro programa ininterrumpidamente. Y les agradecemos que sin estos invitados, nuestros patrocinadores, la cadena Radial La Libertad y su emisora Radio Tropical 1040 AM, donde usted descarga la app de Radio Tropical, ahí estamos de lunes a viernes, de 6 y 30 de la tarde a 7 de la noche. Los que no les gustan las redes sociales o las páginas web, tiene su radio AM, puede escuchar a estos tres reyes vallenatos. Hemos hecho alianzas con varias emisoras, la rumba latina radio, donde está don Alfonso Waldron, que tiene noches vallenatas a las 7 de la noche, pues ahora de Miami. Y coordina don Lino, desde Venezuela, don Lino Ángel Morelos, 7 de la mañana, oígase bien. Triple A rating, 7 de la mañana, 7 y 30. Con Costerísima Estéreo de don Rafael Guerra, 5 de la tarde, ahí escucha Magazine Espectacular. Y con la plataforma digital y emisora digital de don Ebe Rebolledo, lacampeonaestéreo.com, también a las 5 de la tarde. Y vendrán nuevas alianzas. Ya tenemos una con Sue López en Cancún, México, con dimensión total. Y con Andrea Guerrero, Guerrero en República Dominicana. Centro, Multimedios y Guayano. Portal web, globalnewscenter.com. Y revista digital. La brecha dorada que dirige la barranquillera. Y pupila de Magazine Espectacular, Silvia Bolaño Fuentes. En Columbus, de Miami a Columbus, se radicó ahora María Teresa Palacios. Claudia Tobar Tellez en Nueva York y Filadelfia. También pupila de Magazine Espectacular, las tres. O sea, Claudia Tobar, Silvia Bolaños y Maite Palacio. Y don Alfonso Gueldrón, Rubén Darío Acuña. Y también Jorgito Socarrás. Guajiro, como usted, estimado Bolaño. Pero radicado en Barranquilla y ahora hace más de 15 años en el estado de la Florida. Donde lleva el mejor vallenato en el encuentro vallenato hace más de 15 años. Esas son las alianzas. En Chile está don David Lascano Romero. En Bogotá, Quique Carrillo. Y don Ramón Soto, también expertos en vallenato. Y mis cuatro pupilos, Gloria Moreno, Carlos Pérez Jr., Georgina Salazar y Andrea Zuleta Gutiérrez. En Barranquilla, Ronald Polo Soto. Está quien está por ahí. Yaneth Ferreira, Betty Peláez, Yaneth Gómez Contreras. Está también Betty Peláez, Haider Caro, Jaime Guzmán. Mejor dicho. No podemos nombrarlo a todos porque son 18 años que han pasado muchos periodistas de magazine espectacular que ha sido su casa radial. Muchachos, bienvenidos. Bendiciones para todos. Los felicito por este logro que no es fácil. Y vamos a hablar con el Rey en la categoría profesional. Rey, bienvenido a magazine espectacular. Esta es tu casa. Cuéntanos de esa muy buena noticia. ¿Cómo te tomó? Bueno, primeramente, Lewis, gracias por tu invitación a magazine espectacular. Ya segunda vez. Ambas con excelentes noticias. Y bueno, saludos a todos los que a todos los que tienen el placer de vernos hoy. A los nuevos reyes del Puna. A mi compadre Edwin Medina. Merecido también. Su premio como rey aficionado. Y a mi compadre Juan Carlos también en canción inédita. Sé que también están muy felices de estar aquí compartiendo con nosotros. Bueno. Perdón, Edwin y Juan Carlos. Vamos a explicarle a manera de pedagogía a nuestros seguidores y cibernautas qué diferencia hay entre el Festival de Valledupar y el de Villanueva. Ok. Respondo yo. Sí, señor. Bueno, el Festival de Villanueva se caracteriza por que incluye un quinto aire en la ejecución de la presentación. Incluye el aire de romanza. Pero... Y qué mole, a modo de pedagogía, qué es la romanza. Bueno, la romanza es un aire como su nombre lo dice, un aire romántico donde se destaca o se evalúa la habilidad del acordeonero de armonizar las canciones, de hacer arreglos comerciales, de... también de mostrar su... su... nivel de... de oído, de... ¿cómo te explico? Y de adaptación, porque normalmente es conocido como el pasebol. De creatividad. Es un paseo con bolero. Sí, esos son aires que... que también califican en otros festivales, pero en este es paseo, merengue, cuyas son y romanza. Hay festivales donde evalúa... En romanza, normalmente, cuando en aquella época explicaba el maestro Rosendo Romero Villanueva, era él, que los boleros se adaptaban al paseo guallenato y por eso se le colocó romanza al quinto aire. Entonces, para que ustedes sepan, a los que les gusta al folclore vallenato, la romanza es un aire obligatorio en Villanueva, La Guajera, más no que en Valle del Parque. Básicamente, es música romántica, vallenato romántico. Incluyen ese quinto aire. Hay festivales que incluyen cumbia y porro. Hay otros que incluyen pasebol, paseadito, pero Villanueva se caracteriza por... la romanza. Edwin, bienvenido de nuevo a tu casa. Desde niño has estado aquí en Magazine Espectacular, más de 10, 12 entrevistas que hemos tenido contigo. Felicitaciones con ese logro para ti que lo has trabajado duro, bastante y te trajiste ese logro para Barranquilla. Bienvenido, don Edwin Medina, Rey Vallenato, categoría aficionado 2024 en Villanueva, La Guajera. Adelante, ¿qué más? Un saludo a todas las personas que están escuchando, que van a escuchar esta entrevista. No, hombre, agradecido contigo siempre. Dijiste algo muy cierto, esta es mi casa, siempre has sido una de las personas que has apoyado mucho a nosotros como artistas barranquilleros sobre todo. Y bueno, agradecido mucho con Dios también. Dijiste otra cosa, cosa real, ya yo llevo en el camino de los festivales 10 años aproximadamente, mezclado entre juvenil y aficionado, mezclado entre las dos categorías. Y bueno, gracias a Dios hoy se nos dio. Así es, esto te da fuerza para el año que entra, porque también es otra meta que tú tienes trazada, Edwin, ¿verdad? Sí, claro, claro, obviamente uno le da aire, le da gasolina para seguir luchando en Valledupar, ¿no? Era una de las metas que tenía. ¿Vas a seguir en aficionado? Hasta ahora sí, porque tengo entendido que en Valledupar, aparte de ganarte aficionado, que es una de las maneras para tú pasar a profesional, tengo entendido que es como con la grabación de CD y de una producción. Tienes que grabar mínimo dos, tres canciones, algo así por el estilo que es parte del reglamento que ustedes conocen. Sí, sí, ponen un requisito. además, tienes la gran ventaja que el aficionado no tiene edad. No, aficionado no tiene edad. Y es mejor porque en el, si no estoy mal, en el 2026 o 2027 que es rey de reyes, ¿verdad? Sí, sí, no tengo muy claro en qué años que es. Creo que en dos años más el rey de reyes, o sea, yo puedo que que en el 2025 y en el 2026 podrías estar ahí metido en la película en aficionado si no te lo ganas en el 20, eh, 25 que ojalá sea así para cuando pase el rey de reyes vayas por la categoría profesional. Sí, sí, claro. Igual yo soy un pelado. Claro, claro, no hay prisa. No, no hay que correr, estimado Edwin. Bueno, y la grata sorpresa, yo no tenía el honor de conocer a otro barranquillero. Así cuando nos sorprendió Margarita Doria, cuando ganó Canción Inédita en Valle de Upar, tampoco tenía el placer de conocerla. Ahora tenemos a don Juan Carlos Molina Arteta, que gana con Canción Inédita. Juan Carlos Molina Arteta, bienvenido a Magazine Espectacular, tu nueva casa radial y de medios digitales. Felicitaciones, Juan Carlos. Gracias, Alexander, y gracias a ti por la invitación, y gracias a la, y saludo a la audiencia que tú manejas. Juan Carlos, me mandaste un material potente que lo estuve escuchando ayer, bestial, mundial, la canción también de San Juan, hermosísima, no sabía que te había grabado el dúo sensacional, perdón mi ignorancia, pero qué bueno que nos conozcamos en el camino del folclor vallenato, para que sepas esta es tu casa de por vida, así como Edwin lo sabe y también Edgardo, quién es, porque ya los, a los dos invitados que tienes a izquierda y derecha ya los conocemos, pero quién es Juan Carlos Arteta Molina que estudió hace cuántos años nació en Barranquilla, cuántos años tiene en carrera profesional, vallenata, si solamente ha concursado en canción inédita, háblanos de ti porque para, para mí quiero conocer tu biografía, bueno Alexander, Juan Carlos Molina fue nacido en Juan de Acosta, municipio de Juan de Acosta, pero desde pequeño yo me vine a Barranquilla, soy un profesional, soy economista, trabajo en la Contraloría Distrital de Barranquilla, por su honor, hace poco trabajé en la alcaldía durante unos 10 años, la alcaldía de Barranquilla, inquieto siempre desde pequeño, yo digo que desde el vientre de mi mamá, ya yo escuchaba vallenato, es la tierra del cóndor legendario del fallecido maestro, ¿cómo es que se llama el maestro del cóndor legendario? Ángel Alfonso Molina, el gran cóndor legendario que falleció, familiar suyo me imagino, debe ser familia mía, somos familia, le manda saludos también de Juan de Acosta a don Rafael Guerra de Costerísima Estéreo, tuve la grata sorpresa y llamada de Rafa mucho antes de que se diera la final y estuvimos conversando en su programa Costerísima Estéreo. Así es, adelante Juan Carlos con tu biografía. Inquieto por la música, participando como jurado pero tenía mis inquietudes, tenía una letra llena que ya estaba que la cambiaba o la reclamaba por otra hasta que muy ocupado por las ocupaciones entonces ya un día dije bueno, qué más, yo voy a plasmar mis letras en melodía y las voy a mandar a grabar ya tengo en eso más o menos unos 4 o 5 años tengo unas 30 canciones ya digamos que maqueteadas como decimos nosotros y pues pocas publicadas en mi página de YouTube pueden entrar ahí hay como 5 o 6 no he tenido tiempo la verdad es por tiempo no por otra cosa pero siempre he sido inquieto por esto el año inmediatamente anterior pues me quería participar en nada más y nada menos que en el Festival Nacional de Compositores en San Juan allá donde están todos esos compositores grandes 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 la tierra de Roberto Calderón de toda esta gente y desempeñamos un buen papel antes de ser la primera vez con la canción titulada Luna que es una comparación un homenaje a la luna sanjuanera y a la luna barranquillera de Estercita Forero espectacular bueno en cuántos concursos has participado Juan Carlos bueno con este realmente como participante llevo 3 San Juan Villanueva y cuál fue el otro en Juan de Acosta en un homenaje que se le hizo a San Juan precursor invitado especialmente por la iglesia católica perfecto ahí que puesto tuviste o fue solamente participación no una participación yo creo que tuvimos como en el puesto 8 más o menos de unas 20 Juan Carlos cómo fue el desarrollo del concurso cuando cuántos entraron 40 y pico verdad bueno te cuento inicialmente se inscribieron 84 canciones cuando yo vi esa lista 84 canciones yo empecé a ver toda esa gente de allá de la Guajira del altar yo dije no a mí me van a no creo que yo vaya a pasar van a mochar la cabeza de entrada de entrada porque de todos es conocido que la gente en la Guajira y en el Cesar pues son muy buenos en este arte vallenato pero bueno la confianza era lo último que se perdía esperamos ahí y con sorpresa pude ver que en la selección que se hizo el 11 de septiembre yo quedé incluido y era el único foráneo por llamarlo de alguna forma de toda esta de todos estos 20 que eran más que todo de Villanueva habían 12 de San Juan del Cesar habían 3 de Fonseca habían 2 y habían otros 2 de por ahí cerquita el único representante de esta parte de la costa fui yo con un honor grandísimo como te nace la letra de la canción la canción la canción es una protesta vamos a darle el nombre para que la gente la sepa la canción se llama por el bien de mi folclore ya estamos de pronto en este estilo ya yo tengo más o menos tres canciones pero esta fue la que yo consideré que era la que tenía que presentar en Villanueva por el tipo de público que tienen allá que es muy exigente la canción me nace porque yo estoy viendo que el vallenato de hoy en día ha perdido lo tradicional ya estos viejos compositores estos poetas ya no les graban y los nuevos compositores que son los que tienen ahora los que están mandando están haciendo unas letras que duran dos semanas y desaparecen letras desechables Juan Carlos desechables y con un agravante que es que cambiaron la musa la musa antes era la mujer bonita la de Leandro la de Roberto ahora el celular el iphone el ipad y una cosa más preocupante la degradación de la mujer con todo guardame un trocito de la canción para que me la cante porque vamos con los reyes también acordeoneros Edgardo Riohacha está muy feliz por este logro como te recibieron bueno el público de Riohacha la gente está de verdad que muy emocionada también yo comparto con ellos esta alegría yo no sé si me equivoco creo que en la categoría profesional nadie había ganado en este festival o sea que tú eres el pionero creo creo que sí no he hecho una investigación pero creo que ninguno había ganado en la categoría dile a Lyscair de la OSM otro colega jefe de prensa que te mande el listado de los profesionales ganadores para ver si hay un segundo Riohachero o tercero o tú nada más yo creo que bacanísimo sí creo que soy el primero y bueno de no serlo así la alegría que sienten en Riohacha es la misma la gente está súper contenta con eso y bueno yo también con ellos las instituciones culturales pues bueno me imagino y también me lo han demostrado súper contentos a pesar de que no de que no se comportan como deben ellos cuando uno gana es que aparecen y están más que felices ahí si quieren salir en la foto alcalde y gobernación ahí me publicaron patrocinio pistola ahí me publicaron todos también se los dije y bueno lo recibieron bien vamos para adelante así me imagino que tú si eres el primer barranquillero en categoría aficionado en Villanueva creo que sí bueno no tengo el dato yo tampoco tengo el dato que un barranquillero haya ganado en esa categoría en esa categoría profesional no tampoco porque creo que lo único que han tocado haya sido Sajona nada más Sajona que yo que yo recuerde Sajona o de pronto haya participado Samiariza Samiariza de de Baranoa pero que yo sepa Sajona si ha estado allá Sajona yo creo que ha ido pues como una vez si no estoy mal o un año estuvo en profesional este Hansel Quesada Hansel que es como el que más el que participa con más regularidad que siempre está yendo bueno y cómo cómo te sentiste tú porque por fin tienes un rey vallenato en Villanueva porque eso es un logro por encima como decimos de los villanueveros de los guajiros incluso de los muchos cachacos que se representan y son buenos no mucha mucha felicidad alegría desahogo hasta cierto punto pues yo casi toda mi mi carrera a nivel de festivales siempre he priorizado Valledupar y Villanueva yo realmente es muy poco lo que me he presentado en otros festivales siempre desde que empecé siempre ha sido Valledupar y Villanueva porque son los dos festivales más grandes de la música de acordeón bueno hay que apuntarle también de pronto al de Nobsa y al de Barranca que también son buenísimos y tienen muchos años también Edwin Edwin que han venido creciendo exacto te felicito sabes que tú eres de la casa recordemos tus redes sociales para que la gente te siga por favor Edwin Medina o Edwin Medina todos juntos en Instagram y en el resto de las redes sociales Edwin Medina todo con mi nombre Edgardo tus redes sociales por favor en las redes sociales me pueden encontrar como Edgardo Bolaño cualquiera que que busquen en Twitter Instagram Facebook YouTube TikTok me pueden encontrar por cualquier red me pueden escribir que yo todo lo contesto todo el que me escribe si se ha pedido un saludo para el vecino yo le contesto y se lo envío con todo el cariño recibo todos esos mensajes que me envía la gente por las redes sociales ahorita que terminemos los tres me van a grabar un saludito para Magazine Espectacular por el interno les mando eso antes que me antes que me cante la canción regálame tus redes sociales Juan Carlos pero si te invito a que subas tu música a YouTube y a Deezer a Apple a como es a todas estas redes porque así te das a conocer más Juan Carlos Correcto muchas gracias Regálame tus redes sociales Juan Carlos con mi nombre Juan Carlos Molina Arteta ahí me consiguen en YouTube me consiguen en Facebook me consiguen en Instagram me consiguen en TikTok ahí me puedes conseguir con mi nombre Juan Carlos Molina Arteta Bueno donde esté el nombre de la canción por favor cántame un pedacito para que la gente se vaya a tus redes y vea tu gran logro por favor presente usted da el nombre de la canción en qué aire fue y regálame un poquito de esta canción ganadora de canción inédita en la bella población de Villanueva en el departamento de los Guajira Correcto gracias Alexander la canción se llama por el bien de mi folclor de la autoría de Juan Carlos Molina Arteta en ritmo paseo y dice más o menos así yo soy aquel que hace poemas y canciones con la luz del astro reyó en la luna llena le canto siempre al amor a los desamores a las costumbres y esta música tan bella relato historias y cuentos en las parrandas a las mujeres las adorno con mis versos son delicadas ni el rocío de la mañana y son las musas que inspiran al pensamiento ahora pregunto yo porque al folclor le han cambiado el curso ahora el norte está en el sur y el occidente en el oriente la poesía ya se extinguió y la literatura sigue ese rumbo se me arruga el corazón y el alma al ver que esto no tiene dolientes padre celestial mete tu mano pa' que jóvenes y ancianos por el bien de mi folclor siempre canten el vallenato viejo que canten yanca y poncho zuleta que canten canciones de rostendo de ufo de betomurga y yesca bueno juan carlos te felicito muchas bendiciones para los tres cuando tengan producción musical me escriben ya ustedes tienen mi whatsapp y ahí estaremos como siempre trayéndole su vida artística a magazine espectacular muchas bendiciones y gracias por acompañarnos en esta exclusiva gracias a ti alessandra gracias a ti gracias aless gracias a ti